Hoy he visto el cielo azul y a todos de full Saludo a una persona, sea Jaime o sea Azul En esta zona llena de mariconas, cocainómanas Es triste que la coman por tomar, por eso Empiezo a soñar con estar lejos, un infierno tan complejo Solo quiero mejorar, viajar Estoy en un pajar lleno de abujas Lejos del mar como de Usa, solo me sé usar para abusar De mi, Musa me va a rechazar, no tengo un cuerpo PMI Aquí mismo, me desnudaré y beberé de mi sudor No queríais hardcore, abusador de un género Que están mis genes desde los genitales a las sienes Sé quién es el que me conviene y tú no te asemejas Solo piensas en almejas y en mojar el pene Me vas a hondrogarme, odiarme un poco más Sé que hay un buen tipo detrás del antifaz Por eso vivo, otro calo de hierba Soy el equilibrista Atrapado en mi pasado, igual mañana ya no estoy Donde quieran que estuviera, en esta moda rapera Mejor me espero fuera del local, no soy inmortal Me entran vomiteras, pierdo la cartera, maldita mala señal Un Nissan Almera me seguirá de cerca Palabras verdaderas, la policía es puerca Ciertamente, es urgente ser yo Estoy a collas, estoy harto de hacerte mover el cuello Como algo tan bello, acabado siendo burria No quiero ser camello del no a la sabiduría Normal que huya, de pullas, de tías De raperos mongoles que sueñan con orgías Hoy en día, he visto tantas cosas Mi mirada es espantosa y fría Esposas cosías, desde que soy mayor Miré a Oceanía, ahuyentar este dolor Por eso pipo, otro calo de hierba Soy el equilibrista Atrapado en mi pasado, igual mañana ya no estoy Crezco, me hago viejo arrugas No existe un lugar en mí para los complejos No quiero jugar a dar consejos como hacéis algunos Desayuno MC, carne de pendejo El uno es un número capitalista Competición, una obsesión poco realista Ponme en la lista de fracasos escolares La educación la dan los bares Yo no quiero ser dentista ni elitista, ¿vale? Juventud tan conformista Enganchados al cristal, pandilla de subnormales Obligaciones como estudia, trabajas Aventud de NEI, hasta el número de pajas He llorado tanto que podría llenar océanos Si mi sufrimiento alimenta tu pantano Sea o no lo que quieren que yo sea es vano Lo único que hago es perder hermanos Por eso pitpo, otro calo de hierba Soy el equilibrista Atrapado en mi pasado, igual mañana ya no estoy Por eso pitpo, otro calo de hierba Soy el equilibrista Atrapado en mi pasado, igual mañana ya no estoy ¿Ven que sea lo que quiera un fan? Para eso ya tiene una flampea Dios baje y vea lo que están haciendo esos Besos pesados del ingreso Yo tengo mis ideas Mejor no leas prensa, contamina Yo escribo rimas pa' que jima a tu mamá A mí nadie me quima ya Llemo en mi timón, te explico mi secreto No creo en su respeto, cartón de dos y por encima Al final del túnel está el lunes Empiezo a currar pa' tunear y no tienes ni patunes Nada me une al mundo Por eso yo me hundo entre manos perfumes Recital de ideales El equilibrista Quédatelos, ¿vale? Haz lo que quieras con ellos Espero que te sirvan para algo Prozax Septiembre de 2007 Frankie punteo la guitarra de nuestras almas Porque solo hay paz donde primero hubo guerra Por eso pimpó Soy el equilibrista Por eso pimpó Soy el equilibrista Para luegopiel de 2018 No se gude poquete Poe Gracias por ver el video